Hola a todos, antes de empezar este video recuerden que ahora también nos pueden visitar en nuestro nuevo canal El Alboroto de los Famosos Volumen 2 Donde tendremos todo lo que quieres saber de tus artistas favoritos con videos especiales Recuerda, el link está abajo en la descripción Cuando se supo que Lucero llegaría a Brasil para ser parte de la producción de una telenovela Mucho se dijo en redes sociales que no tendría éxito y que regresaría con un gran fracaso Pero resultó todo lo contrario, y es que la telenovela no solo tuvo un rating más que bueno Sino que medios brasileños halagaron la interpretación de Lucero Y para muchos ella fue parte fundamental para que haya sido todo un éxito Y ahora unos meses de que las grabaciones terminaron, Lucero regresó a Brasil Ya que se ha ganado tanto el cariño del público que le organizaron un carnaval para celebrar sus 37 años de carrera Esto en plena calle, y Lucero se hizo presente con sus seguidores y se mostró humilde y muy accesible Al punto que no dudó en ponerse a bailar zamba con todos sus fanáticos Mientras Lucero movía las caderas, el público gritaba y bailaba con ella Demostrándole que le tienen un gran cariño Y es que con esto ya no se sabe en dónde tendrá más seguidores Si en México o en Brasil Si quieres ver el video de Lucero moviendo las caderas al ritmo de la zamba No olvides visitar nuestro Facebook, el link está abajo en la descripción Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos